Si eres del signo de Libra, las nebulosas, el saber que hay como una neblina mental, que las cosas no están claras, que las cosas es como me pasan al frente, pero no me siento seguro. Resulta que no es que los demás no estén actuando con claridad, es que tú te puedes sentir muy, muy distraído o confuso. Si eres del signo de Libra, te quiero recordar que acabamos de pasar por un primer eclipse, el 5 de mayo viene un segundo, Mercurio está retrogradando, y mueven todo y tú dices, wow, ¿dónde estoy parado? Esa confusión te puede durar un par de días, pero recuerda que a través de la tranquilidad y pedir que se te active la visión cristal, las cosas pueden ir mejorando. Si eres del signo de Libra, repite el código 629. 629 es el código sagrado de la paciencia. Lo puedes repetir 45 veces, por lo menos 2 o 3 veces al día, y verás que poco a poco, es así como no veo con claridad, tengo que decidir, estoy confundido, paciencia, respira y las cosas saldrán bien.